Así, el Club Ciclista Los Dalton organizará dentro de las fiestas de San Juan de Taraguilla el primer cicloturista San Juan 2014, el día 21 de junio, mientras que en la tarde del 22 se realizará un circuito de habilidad en bicicleta abierto para todos los niños y niñas del municipio. También se comentó la colaboración de los socios de la entidad en el segundo triatlón San Roque 2014 que organiza la Delegación Municipal de Deportes el próximo mes de junio, así como varias propuestas de mejora en las instalaciones del local, adaptándolo a las necesidades propias de un club ciclista, como la instalación de un aparcamiento para bicicletas. El secretario de la entidad, Oliveri Ortiz, aprovechó la ocasión para mostrar al concejal fotografías en las que se constata el mal estado que, según este club ciclista, presenta el carril bici que enlaza con Castellar de la Frontera y Soto Grande, competencia de administraciones distintas al Ayuntamiento de San Roque. Entre los obstáculos fotografiados se encuentran ramas de árboles y plantas que invaden el carril por la falta de poda, vallas caídas, basura, pintadas, así como unos bolardos rellenados con cemento armado que han instalado en medio de la vía. Por último, se presentó al edile proyecto que tiene el club ciclista Los Dalton de crear una escuela municipal de deportes y la idea de convertir el terreno adyacente a su sede en un circuito de habilidad y coordinación para los niños que formen parte de dicha escuela.